¿Qué es la reforma fiscal? Usted está muy equivocado o está muy equivocada. Ya el gobierno lo tiene identificado. Pero no solamente que lo tiene identificado, sino que ya hay una campaña en torno a ello. Y vamos a demostrarlo con estos dos breves cortecitos. El peor de los gastos que hay en República Dominicana, los dos peores, el de la educación, porque ahí estamos votando dinero, y el sector eléctrico, que también lo quemamos. Entonces, mire, presidente, a partir del año 2025, búsquese 40 o 45 mil millones de pesos, bajando el presupuesto de educación al 3.5 o 3.4 del PIB. Fríselo. No lo suba más. Déjelo como el 23. Y no suba un peso más. Y ahí se va a buscar 50, 40, 60, todos los años, 60 mil, de los 122 que estaba buscando. Lo otro, presidente. Cumplido con ese presupuesto en ejecución. ¿Y para qué se ha utilizado eso? Una vez tenemos las instalaciones, que ahí Danilo hizo muchas escuelas, hay que reconocerlo. Una vez usted tiene las instalaciones y tiene lo necesario, y no estamos ejecutando, ejecutamos un 3, un 2.8 del presupuesto, y eso es dinero del pueblo, que está ahí dispuesto por educación. Yo creo que si nosotros pactamos, nosotros podemos un 1% de eso, pasarlo a las otras necesidades, tanto de salud como de infraestructura de la República Dominicana. Oigan bien los sectores. Ahí estamos hablando de 100 mil millones de pesos. 4% del PIB son 400. 100 tenemos ahí. Ahí tenemos 100, ¿eh? Sin una reforma. Solamente un pacto entre los sectores sociales y políticos. ¿Qué podemos lograrlo? Míralo ahí. El influyente comunicador, sobre todo en los sectores del gobierno, Virgilio Félix, pues lo identificó muy claro. Y también el comunicador de hoy mismo, Oscar Medina, pues se fue en la misma tesitura. Van a sacar los fondos del 4%, que los mismos comunicadores consideran que es ocioso, que no se aplica en su totalidad porque son demasiados cuartos y que se han desperdiciado para la educación dominicana, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jovencitos y jovencitas, bueno, que entonces se dedique ahí y se saque esa partida de ese medio por ciento más o menos que queda ahí y que se destine para el tema de las recaudaciones. Y de ahí saque, como bien decía en ese corte Oscar Medina, 40, 45 mil millones de pesos. Vaya sacándolo de ahí. El tema es, ¿qué harán sectores como la Asociación Dominicana de Profesores? ¿Qué hará la misma sociedad civil? Ya más que decir sociedad civil, yo diría la gente que tiene conciencia, la clase media. Esa clase media que, digamos, echó por el aire los planes de la reforma fiscal, hizo volar por los aires con sus cacerolazos y sus expresiones, movilizaciones, comparecencias al Congreso, en la articulación también de algunos grupos políticos que se aprovecharon de ello, del tema de la reforma fiscal, en contra de la reforma fiscal, pues, ¿qué va a decir? ¿Cómo van a actuar? ¿Por qué? Recordemos, 2010, 2011, fueron años muy, muy, muy caldeados, años muy movilizados, de mucha movilización, años de mucha protesta social desde la clase media, a favor del 4% para la educación, que se cumpliera la Constitución en esos términos. El presidente Lonel Fernández nunca estuvo de acuerdo con ello y decía que no era necesario. Y en los últimos años, desde que se empezó a aplicar, desde el gobierno de Danilo Medina, pues, lo que hemos visto es, en efecto, un despilfarro de muchos de esos recursos, construcción de aulas y de escuelas en lugares donde realmente no son aptos para impartir docencia y para ni siquiera estar esas construcciones ahí hábiles, y una serie de cosas que se han gastado en francachelas, que sí publicidad, que sí publicidad innecesaria y todo ese tipo de cosas. Eso uno lo entiende. Pero el pueblo dominicano no tiene la culpa del mal manejo de lo que hagan los políticos que están ahí de turno. O, por ejemplo, como está haciendo este ministro de Educación, señor Ángel Hernández, que está sencillamente favoreciendo a su clase, que ni siquiera es la clase de la educación básica, que es por la que se debe velar en este país primordialmente, ¿no? Él viene de la universidad y sencillamente está sirviendo a esos intereses de la universidad, de las universidades. De hecho, sus principales asesores vienen de ese sector. Uno no tiene la culpa de eso. Uno no tiene la culpa de eso, amigo Virgilio Félix. Uno no tiene la culpa de eso, amigo Oscar Medina. No, no. No, no podemos sacar recursos de la educación para uno complementar la irresponsabilidad fiscal en la que ha incurrido el gobierno. Ustedes ayer en LA Semanal y en vos, el mismo presidente, reconocieron que no tienen propuesta fiscal ahora mismo. Toda vez retirada el proyecto de reforma fiscal. Y que el mismo Jochi Vicente, ministro de Hacienda, dijo que tenía cinco años trabajando. Señores, cinco años trabajando. Y duró en el Congreso, ¿qué? Cinco días. Eso es un flaco servicio. Eso es algo ridículo. Cinco días duró. Apenas cinco días duró. Y entonces ustedes nos vienen a decir por medio de vocería que no es de su partido. Nos vienen a decir ahora que lo van a sacar de la educación. Empiezan a sembrar esa incepción en el pueblo dominicano, diciéndonos que nos lo van a sacar de ahí. Uno no lo puede interpretar como otra cosa que no sea otra esquilmación de nuestros recursos, como otra expoliación, como otro saqueo, como otra barbaridad, como un acto de abuso. Eso no puede ser. A la educación no se le puede tocar. Pero ya de por sí es ridícula aquella propuesta de fusión ministerial de educación superior y educación básica, dos cosas que no tienen nada que ver. Y cuando vemos que reconoció en ese entonces el ministro de Administración Pública, ante su comparecencia en los medios, Corripio, que lo que se buscaba era fortalecer a la educación universitaria. ¿Y por qué hay que fortalecer a la educación universitaria si la mayoría es privada? ¿Por qué yo tengo como Estado que dar de mis recursos para estar fortaleciéndolos más de lo que lo he hecho, más de lo que el Estado aporta y les ayuda? La educación superior está para financiar, sí, a la UAS, que la mayoría de su presupuesto va para la UAS. Y luego para educación y tecnología, ¿no? Como el ITLA, por ejemplo. Bueno, bueno, ¿qué pasa, por Dios? No somos tan estúpidos. Y además, ético, ético no es. El presidente tiene una universidad, señores. El presidente es su familia. Hace, administra, es propietaria de una universidad, la OIM. Entonces, por favor, vamos entonces a incurrir en este rol, en otro error, en sacar de la educación los recursos esos que no pudieron sacarlos con la reforma fiscal oficialmente. Digo oficialmente, porque en oficio y en la práctica, usted verá, usted verá que esos cuartos nos lo van a sacar. Eso es indefectible. Y nos están preparando. O sea, quieren marinarnos a nivel, desde la opinión pública, diciendo que eso es inevitable. Y sí, podría ser inevitable. Ah, pero ustedes también cayeron en un ejercicio demagógico. Cuando, desde el año 2020, cuando llegaron al poder, para evitar, para evitar la impopularidad, no lo aplicó la reforma fiscal, señor presidente. Usted tampoco lo aplicó. Tampoco lo hizo. Entonces, ahora, el 4% de la educación tiene que sufrir por ustedes. ¿Y por qué no retrotraemos la nómina, como bien dice el economista Mercedes Carrasco, al año 2020? ¿Por qué no la retrotraemos ahí? No hay que hacer reforma. Y las calificadoras de riesgo, las calificadoras de riesgo, pues verán que hay un ahorro importante y que el gobierno se ajustó los pantalones, como debe ser. Y no hay que subir impuestos, no hay que hacer nada. Hay un costo político que se puede, que se puede, que se puede, que se puede, con el que puede, con el que puede cargar el gobierno. Bueno, sí, sobre todo de su militancia, que se le regarán, pero son empleos de mala calidad, porque han subido la nómina en más de 130 mil millones de pesos y nuestros servicios han retrocedido un mundo, un mundo. Entonces, sí, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, puede evitar las fiestas, las fastuosas fiestas que se dan, las fastuosas galas de diversas instituciones del Estado. Usted puede, usted puede limitar el consumo también fastuoso, en esos gastos de representaciones de muchísimos ministros y muchísimas direcciones. Cualquier salta para atrás, cualquier gallo loco, usted consume langosta en un restaurante y lo estamos pagando nosotros, encima de esos caqueros sean. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Hay muchísimas cosas que ustedes pueden ser creativos, sin llegar a esquilmar, a tomarse ese 4%. Definitivamente, definitivamente, hay que estar con los ojos abiertos, hay que estar con el ojo a visor, porque si vemos a un comunicador que tiene tantas ascendencias en el gobierno, como Virgilio Félix, haciendo esa propuesta, el mismo día vemos a Oscar Medina proponiendo lo mismo, pues mire, algo se mueve. Como dicen, algo huele mal en Dinamarca. ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!